Damen de mierda Bueno, hoy se ganan carnales Hoy se ganan carnales Eh, que pedo Porque usa mi voz y viene gata Es que lo chico Te estoy haciendo mierda el perro con golpe Caza platita Oh, wait A ver, hacia arriba es así Hacia abajo es... ¿Cómo? ¡Quítate puta! No mames, no me dejan regresar Toma rata de mierda Toma simp Oh, que asco Tanta mierda me estorbaste No, como me dio 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 Acá está plantita Ah, ok Que asco La boca de la liar Amigo, es que aquí no soy jungle pues Aaaaaaah, nooo Wey, ni siquiera tenía la vida abajo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah No mames, son un putero aquí Tonto de mierda si vienes conmigo Ah, joder Hay dio No, no, gracias ¿Pasó la tercera de mierda? ¿Puís girec ahorita no? Entonces con esto voy a desglasar muy rápido con la Z Bueno y que puedo Solo con el de la guaraña les pudiese matar Pero guacho soy un tiburón Aparte estoy muerto El Alonso se los va a culear a todos Cierto todos tenemos una vida a ver quien gana No se murió Todos tenemos una vida a ver quien gana No matan wey No loco Estoy a culear el juego y los voy a hacer mierda a todos No se murió No se murió No se murió